Bueno, y aquí nuevamente con las cápsulas jurídicas de Leyva Potter dentro del informativo del tercer canal. Y hoy quiero referirme a una ley que modificó unos hábitos y costumbres que se tenían en Colombia referida a los testamentos. Sí, vamos a hablar de testamento. Y me refiero a esta ley 1934 del 2018, que aunque salió en el 2018, solamente comenzó a tener vigencia a partir del 1 de enero del año 2019. Y cambió muchas cosas. Ustedes saben que antes en Colombia, en algo que me parece a mí y sigue siendo injusto, aquel hombre, aquella mujer que ha trabajado toda su vida para conseguir un patrimonio, resulta que cuando quiere hacer su testamento, quiere dejarle a un hijo o quiere dejarle a una mujer o a un hombre que ama su patrimonio, no lo puede hacer. Aquí en Colombia no se puede testar libremente. Anteriormente se hacía un testamento en la que realmente el testador solamente podía disponer libremente, así se llamaba, de una cuarta parte de su patrimonio. Se llamaba la cuarta de libre disposición. Porque la otra cuarta parte de su patrimonio se llamaba mejoras y solamente estaba asignada para que él dispusiera mejorar a uno de sus hijos, a uno de sus herederos. Y había otra que era el 50% que se llamaban las legítimas rigurosas, que era obligatoriamente repartido en igual proporción entre todos sus hijos o entre todos sus herederos. Bien, con la ley 1934 avanzamos un poquito. Ya llegará el día en que uno, que es el que ha trabajado toda la vida, que es el que ha producido un patrimonio, pueda disponer quién se queda con él después de la muerte. Pero todavía tenemos el sentimentalismo venido del mundo latino y de lo español que tenemos y entonces tenemos que someternos a la ley. Pero bueno, aquí ya se hizo un avance en esta ley 1934 y es que usted, señor televidente, podrá hacer un testamento y ya no solamente tendrá el 25% para mirar a quién se lo deja. Porque ese 25% que se llamaba de libre disposición, usted podría dejárselo a una empleada, a un amante tal vez, a un amigo, a ese hermano que está fregado. No, porque como usted tiene hijos, solamente podría disponer del 25%. Hoy en vigencia de esta ley puede disponer del 50%. O sea, ya una persona ya no está sometido solamente a una parte, sino al 50% que puede disponer libremente para asignarlo a quien quiera, a la amiga, al compadre, a la misma esposa. Recuerden que la esposa en la sucesión no es hereda, es socia. Entonces puede ser que repartido los bienes de este 50%, entonces le dejen a ella simplemente otro 50% de esa parte del esposo. Entonces puede dejárselo a cualquiera, a un amante dicho, a un amigo, al compadre, al mejor empleado que tuvo durante toda su vida. Y sí, continuamos con el otro 50%, que es el que llaman de legítimas rigurosas, que se distribuirá equitativamente entre todos los hijos, entre todos los que van a heredar obligatoriamente al causante. Estamos hablando de cuando hay hijos. Entonces considero que es un gran avance de la ley 1934 y espero que yo no haya partido de este mundo hasta que vea que el colombiano promedio puede ser como cualquier otro ciudadano en el mundo, en muchas legislaciones. En Estados Unidos uno puede heredarle a un gato, porque resulta que es el mejor ser vivo que le prodigüe afecto y amor a uno, a un perro. Porque a veces, lamentablemente, la familia no ayuda mucho y muchos hijos desagradecidos, muchos hermanos, cuando la tía o cuando la hermana no tuvo hijos, abandonan a esta pobre hombre o a esta pobre mujer y solamente están esperando que muera para que le toquen sus bienes. Llegará el día en que tengamos la posibilidad de disponer libremente de todo nuestro patrimonio. Por ahora se logró un avance. Se logró el avance que otorga la ley 1934 del 2018. El 50% para quien se nos dé la gana de dejarlo. Todo mediante testamento. Bueno, nos volveremos a ver en otra cápsula jurídica de Leyva Potter aquí en el informativo del tercer canal. Siga a Holman.